Te miré, estabas tan bonita Tan sensual, me imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con su gelena al viento Y tu mirar, y otras de tu espote, tu lunar ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo sin más amar Esto se nos me hace daño, me enloquece Jamás me tendría que vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ay, Dios mío! Esta es la sintonía Te miré, confundió el llanto y el roto Tuje una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Hoy muero de pensar que no voy a ser yo sin más amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás me aprendí Jamás me aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Y lo perdí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! ¡Qué bueno!